Cuando llegué a esta casa, como otros de mi generación, era un sueño lo que perseguía. De sus recintos todo impresionaba. Ciencia, deporte, cultura, historia. Acierto en decir que similar impresión tuvieron las 65 generaciones que pasaron por sus aulas. La voluntad de la intelectualidad y del pueblo de Santiago y de Oriente la erigió como institución heredera de sus más altas tradiciones. La universidad fue adquiriendo un reconocimiento de universidades grandes, importantes del mundo. Existía un grupo de jóvenes muy heterogéneos en su condición social y sin embargo nos habíamos hermanado en la lucha. Aquel 10 de octubre de 1947 salió del pueblo una universidad mambisa. Comenzó en la escuela de comercio y de 5 se expandió a 13 facultades. Sus más de 60 carreras, cursos de posgrado, sedes municipales, centros científicos, legitiman su crecimiento en 7 décadas. Hombres como José Ramón Fernández la vieron emerger aún en tiempos de dificultad. La universidad significaba prestigio, nombre, orgullo, renovación, posibilidad de desarrollo, satisfacción y también la posibilidad de hijos y padres de estudiar sin tener que venir a La Habana, que exigía recursos y limitaciones. Su vocación progresista y revolucionaria la hicieron partícipe de la creación del gobierno revolucionario en enero de 1959. Hasta ella fueron Fran, Pepito, El Che, Fidel, Raúl. Hombres de fe que desterraron el elitismo para construir una universidad negra, mestiza. Éramos pocos alumnos de diferentes carreras, pero nos movían los mismos sentimientos. Entonces si se daba por ejemplo una fiesta en la que llamaban los campfire, que eran las fogatas, participaban los profesores, participaban los alumnos. De Santiago se expandió por toda Cuba y el mundo. Se erigió Alma Mater Oriental. Más de 39 países conocen de sus aportes y más de mil becarios de los cinco continentes confirman su profesionalidad. De su obra conocen científicos, artistas, políticos, intelectuales. Me consta con sentido de pertenencia. Los jóvenes en la universidad buscan caminos. La universidad traza senderos, da derroteros. Pero nos corresponde a nosotros, mediante el estudio, mediante la consagración de la vocación, como un desafío personal, realizarlos. La universidad es eso, desde su lema, ciencia y conciencia, desde los creadores. Pero es que no es posible hacer nada aquí si no hay talento. Es que hay mucho corazón puesto. Por eso siempre se ha de volver a sus recintos, por ser hija y madre de la ciudad. Hoy me sumo a esos que aspiran o tienen el orgullo de decir, yo soy de allí, yo también soy Universidad de Oriente. Rubén Aja y Dairon Chan, especial para la...